Hola a todos, en esta oportunidad quise prepararles una quinoa, espero que les parezca súper fácil la receta en la casa de cómo preparar quinoa fácil y rápido y también lo hagan. Si te gusta mi video regálame un like y también espero tu comentario de cómo te quedó tu quinoa abajo de este video. Te mando un abrazo y que tengan un bonito día a todos. Bye! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.